Y al acercarse a las fiestas navideñas, Obras Misionales Pontificias del Perú prepara una jornada de oración a celebrarse el próximo domingo 20 de diciembre. Obras Misionales Pontificias del Perú celebrará por primera vez una jornada de oración por Navidad. Este encuentro a realizarse el 20 de diciembre busca promover el amor del niño Jesús como centro de la Navidad. Resaltar que la Navidad no viene para preocuparnos de lo material, cuántos regalos, qué es lo que voy a recibir, sino Cristo es realmente amor que se comparte. Con una misa se dará inicio a este acto de fe que se desarrollará en la Basílica San Francisco de Lima a las 4 de la tarde. Al término de la Eucaristía, la imagen del niño Jesús saldrá en procesión por el perímetro de la Plaza de Armas. Salir en procesión para poder vibrar la alegría de que Jesús nos trae esa paz, nos trae Jesús este amor. Una actividad que reunirá a decenas de familias, grupos parroquiales y público en general. Los participantes se unirán a esta jornada con sus oraciones, cantos y pancartas alusivas a la Navidad.